Esta sesión Vamos a empezar Muy bien, muy bien Hágase un poquito más al frente Perfecto, vamos a ver Yo antes me reía de los autógrafos Luis, porque miraba el pinche foco Es para crear dimensión Pintar con la luz se llama Exactamente, exactamente De eso se trata, pintar con la luz Porque lo importante en una buena foto No es solamente la expresión de la persona Sino que tenga dimensión Que tenga contraste, que tenga buena luz Que tenga buena luminosidad Entonces el fotógrafo juega Con esos Con esos parámetros Porque con la tecnología Todo, cualquiera puede tener Una muy buena herramienta Y una buena cámara Pero nadie va a reemplazar Lo que es el conocimiento del fotógrafo Claro, así es Aprovechando todo momento Para Del viaje Promoción del tema de Jenny Fotos Conocer el área Y antes de irnos al aeropuerto Pues Una sesión Fotográfica También Muy bien Corra un poquito para acá Y ahí está Y ahí está Ese es el ángulo Ahora La cara Se queda ahí Un poquito Está muy Un poquito menos Un poquito menos Hacia acá Ahí, perfecto Perfecto Entonces ahora Y hágame el favor Hágase un poquito Ahí, perfecto Eso Ahora necesito Muy bien Muy bien Déjame hacer un poquito más Muy bien Vamos a relajar la sonrisa Vamos a hacer así Para relajar los cachetes Un poquito Un poquito